Chamo, Chamo, esta vez está contigo Si tienes entre 12 y 18 años, tienes habilidades o quieres aprender de radio, televisión, circo, murales, serigrafía Y hip hop Regata el cuequejú en el grupo inmediático Será del 19 al 21 de septiembre Llegate a partir de las 8 de la mañana en el CPC de La Carrucha Compartamos y construyamos juntos y juntas la comunicación comunal Llegate a partir de las 8 de la mañana en el CPC de La Carrucha Llegate a partir de las 9 de la mañana en el CPC de La Carrucha